Se revela quién es el verdadero dueño del medio chayotero latinos, además en este video te diremos de dónde sale todo el dinero que financia a este medio neoliberal. ¿Quieres saber cuáles son los secretos que esconden el payaso broso y Carlos Loret de Mola? Vamos a revisar esta noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia. Y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la Cuarta Transformación de Nuestro País. ¡Vamos allá! Pues así es ciudadanos, de nueva cuenta el medio chayotero, este pseudo medio de comunicación llamado Latinos vuelve a estar en el ojo del huracán. Y se cumple todo lo que sospechábamos tras meses de investigaciones. Para saber quién es o quién está detrás de este medio, Latinos hemos dado verdaderamente con el clavo de quién está detrás. Tras bambalinas de Carlos Loret de Mola y del payaso Broso. Controlando los como verdaderos títeres neoliberales solamente con el objetivo de atacar y de desprestigiar al presidente de la nación. Pues en realidad están varios políticos y empresarios que entre comillas financiaron este mega medio de comunicación que tal cual nació de la noche a la mañana. Contratando a entre comillas estrellas como Carlos Loret y Broso. Además de contar en su plantilla con personalidades como Galilea Montijo y el exfutbolista Luis García. Sin embargo ciudadanos, ¿de dónde sale todo este dinero? Todos hemos visto estas megaproducciones que sacan en Latinos. Además de que estos personajes ya mencionados no cobran tres pesos. Son personajes que te cobran miles o inclusive millones de pesos para firmarte un contrato y dejar atrás a las antiguas televisoras por este nuevo proyecto neoliberal. Sin embargo, vamos al grano ciudadanos. La investigación que emana del medio, sin embargo, nos regala excelentes claves. De quién o quiénes están detrás de toda esta estrategia para manchar al presidente de la nación. El periodista Álvaro Delgado de este medio señala que la ex subsecretaria Patricia Olamendi, misma que estuvo detrás del caso Salgado Macedonio y su hijo Miguel Alonso Olamendi, y al exsecretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, están detrás de todo este entramado. Pero según relata esta investigación, el poder verdadero lo tiene Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pinado, el rival político del presidente Andrés Manuel en el 2006 y ex gobernador de Tabasco. En el reportaje se afirma que a latinos lo alimentan, lo financian, además de dichos políticos, empresas propiedad de Madrazo Rojas, además de Nikin Gaxiola, quienes han obtenido millonarios contratos del gobierno de Michoacán, el cual actualmente es gobernado por el gobernador Silvano Aureoles Ferviente, opositor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ciudadanos, lo interesante del caso es que la empresa que maneja a latinos no ha declarado al fisco según investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, están amparados en que según esta empresa, latinos, es una empresa estadounidense y como tal no le deben de pagar nada a nuestro país. Sin embargo, las investigaciones muestran otros datos que estarían involucrando no solamente a evasión al fisco, sino que como tal lavado de dinero y desvío de recursos estatales a esta empresa que administra la TINOS. Sin embargo, ciudadanos, el reportaje señala que tanto Madrazo como Nikin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo, resultan ser los principales operadores de la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel, pero no aparecen en las actas constitutivas de las dos empresas que manejan o manejaron esta empresa latinos, por lo menos esto confirmado por la Secretaría de Economía. Sin embargo, según este reportaje, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene el ojo en el financiamiento de latinos, pues se informa que desde el 2020, año en el que inició esta empresa, identificaron numerosos movimientos financieros entre Madrazo Rojas y Nikin Gaxiola vinculados a la empresa Digital Bacon con el fondeo de 4 millones de pesos a través de otra empresa llamada Jova Health S.A. de C.B., empresa propiedad de los Madrazo que ha recibido millonarios contratos por parte del gobierno de Michoacán. Tan coincidentemente, lo que parece más extraño a las autoridades de Hacienda es que la empresa que maneja latinos no ha hecho ninguna declaración de fondeo, ni siquiera provisional al SAT, que mantiene bajo escrutinio. Lo que significa, Ciudadanos, es que Hacienda directamente, el fisco mexicano ya está teniendo estas discrepancias entre el dinero que se está transfiriendo de las empresas de Roberto Madrazo hacia latinos directamente como financiamiento a todo este medio que solamente está concebido para poder atacar al presidente de la nación. Cabe recordar que el socio director de latinos en estas empresas mencionadas es Marco Antonio Estrada Castilleja, que es ahora el comisario digital en la empresa Digital Bacon y también es el secretario privado del gobernador perredista Silvano Aureoles, quien ha dado millonarios contratos a las empresas de Niquín Gaxiola, cuñado y socio del hijo de Roberto Madrazos. Ciudadanos, estamos no solamente ante un caso de influyentismo, sino también de triangulación de recursos y de financiamiento ilícito por parte del gobernador Silvano Aureoles para poder alimentar esta maquinaria de desprestigio que día sí y día también están golpeando al presidente de la nación a través de estos pseudo reportajes inventados o mentira por parte de Carlos Loret de Mola, el cual ya sabemos que como todo buen vendido se prestará para esto y para cosas muchísimo más sucias con tal de llenarse los bolsillos. De la misma manera, podemos hablar del payaso nefasto, el payaso broso que estaría dispuesto a bajarse los pantalones ante estos personajes y hacer lo que sea para que le avienten unos cuantos centavos. Sin embargo, ciudadanos, la situación es esta. Latinos solamente fue concebida para una y solamente para una acción que es golpear al presidente Andrés Manuel, desprestigiarlo, a él, a su familia, a sus amigos, a sus colaboradores y a todo personal del gabinete de gobierno al que le puedan golpear de alguna manera, sino inventándole, tergiversándole la verdad. Porque si bien sabemos, esto que hace Latinos está muy lejos de ser periodismo y está más cerca de ser un cuento, una fábula, una novela ficticia que se inventaron los neoliberales alrededor de la imagen del presidente Andrés Manuel. Porque si bien sabe todo México y todo el mundo, es que al presidente Andrés Manuel no tiene cola que le pisen. Sin embargo, ciudadanos, vamos a seguir revisando cuáles son los antecedentes que conectan a este gobernador, Silvano Aureoles, al erario de Michoacán y al financiamiento que está recibiendo Roberto Madrazo a través de las empresas de sus hijos para poder financiar a este medio Latinos. O donde creen que salían los millones para pagarle a Broso y a Loret de Mola. En junio de 2020, ante la destapada del verdadero dueño de Latinos, este medio chayotero salía a dar patadas de ahogado en su cuenta de Twitter y a negar que tuviese nexos este medio con esquemas políticos o privados. Ellos escribían lo siguiente en su cuenta de Twitter de la siguiente manera. Latinos es una plataforma de información ajena a grupos políticos y tiene claros sus derechos y sus responsabilidades en un régimen democrático que reconocemos en México. Sin embargo, ciudadanos, a casi un año, a meses, se les ha caído todo el teatrito y les hemos callado de una nueva cuenta, el hocico, no solamente a Carlos Loret de Mola sino también a Broso y a todas las personas que están detrás de todo este entre comillas proyecto el cual solo sabemos que es un método o una herramienta para golpear a la cuarta transformación. Ahora se revela que el contendiente a la presidencia del 2006, Roberto Madrazo, sus hijos, el gobernador Silvano Aureoles, sus compinches, su asistente y el erario de Michoacán están financiando toda esta estrategia. Sin embargo, ciudadanos, ahora vemos de una nueva cuenta cómo es que estos priistas, estos perredistas y estos panistas hacen lo que sea para poder tirar al presidente de la nación. Fuera más caras, ya se han aliado para los comicios de 2021 y no nos sorprende en absoluto que un priista como lo es Roberto Madrazo salga de la tumba para poder seguir coludiendo con los perredistas y con el gobernador Silvano Aureoles para intentar tirar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una lástima que se gasten miles, millones de pesos en esta estrategia que lejos de golpear al presidente, solamente demuestran una vez más de que está hecha la oposición de personas que están ardidas y están dispuestas a hacer lo que sea para poder regresar al antiguo régimen de robaderas, de corrupción, de ineptitudes y de coalición con los narcotraficantes. Así que sí, ciudadanos, ahora ya vemos quiénes son los titireteros y los títeres que están en esta obra de teatro, en este teatro guiñón que se llama Latin O. Todos sabemos que Carlos Loret de Mola y Broso no hablan por sí solos, tienen todo perfectamente organizado como en un guión y solamente dicen lo que a sus jefes quieren que les digan a los mexicanos. Desgraciadamente, muchos siguen pensando que este es un verdadero medio de comunicación. Sin embargo, ciudadanos, ya se revela de dónde salió toda esa megaproducción, esa parafernalia, todo ese circo que montan semana con semana para querer ridiculizar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ciudadanos, así quedan como unos payasos que estarán dispuestos a vender a su propia madre para obtener un par de centavos en sus bolsillos y de un poco de influyentismo. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta increíble investigación que revela quienes están detrás de Latinos, de Carlos Loret de Mola, de Broso y de toda esta estrategia orquestada por la ultraderecha, por los perredistas, por los priistas y por los panistas de nuestro país? ¿Ustedes siguen creyendo en las noticias falsas de Latinos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!